La Piazza Caduti La plaza está encerrada entre casas antiguas que se desarrollan en uno o dos pisos superpuestos, algunos con un techo inclinado, otros con un techo plano típico. El elemento común de todas las casas que enmarcan Piazza Caduti está representado por pequeñas ventanas que dan directamente sobre ella, así como las puertas de entrada a las casas. Donde hay, los balcones en el primer piso son sobrios y se caracterizan por una barandilla de cárparo áspero, a menudo dejada a fachavista. Todas las casas son una parte integral de un único diseño estilístico y arquitectónico, profundamente vinculado a la dimensión típica del Salento campesino y popular.